1, 2, 3, 4, 5, 6 A Mati Mati, ¿estás listo? ¿Estás como querés? Sí, sí, supongo que sí Suponés que sí Fijate si recibí lo que querés o recibí Bueno, ahora sí, solo sí Mario ¿Estás listo? Alright, dice que sí Bien Bueno mi gente, esto es Ven ahora, un homenaje a la música Bailable cubana Ahí viene 1, 2, 3, 4 No, 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 no Se armó un rumbón en la plaza, con rumba demoledora Si por ahí te desplazas, bailando verás a mora Mora es una hermosa negra, con eléctrica cintura Su madre quiero de suegra, y me lleva hasta la locura Se armó un rumbón en la plaza, con rumba demoledora Si por ahí te desplazas, bailando verás a mora Mora es una hermosa negra, con eléctrica cintura Su madre quiero de suegra, y me lleva hasta la locura Por un beso de esa boca, subo los andes a pie Caminando al revés, mora bailándose botas Con mora quiero bailar, aunque bailar más no pueda Mi corazón se acelera, y jamás no puedo esperar Por un beso de esa boca, subo los andes a pie Caminando al revés, mora bailándose botas Con mora quiero bailar, aunque bailar más no pueda Mi corazón se acelera, y jamás no puedo esperar Ven a mora Venite que bailamos en la casa de Manula Ven a mora A una tremenda fiesta, y que no falte leonora Ven a mora Oye que lindo mi son ahora Ven a mora Como suena rica en la tumbadora Ven a mora Vienen a mora y vienen sin demora Ven a mora Vienen vacilando a mover la cacerola Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ven a mora Ven a mora Dime que bailamos en la casa de Manula Ven a mora Ven a mora Ven a mora Ven a mora Si vienen las mujeres vienen sin demora Ven a mora Ven a mora Ya vienen vacilando a mover la cacerola Ven a mora Ven a mora Ay, ay, ay Ven a mora 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 Muchas gracias Gracias